Con permiso, señor presidente. Buenos días. Por favor, la primera lámina. Bien, dentro de los 17 municipios que tiene el Estado, se identifican 5 con mayor número de población. Ahí está la lámina. Centro, Cárdenas, Comalcalco, Guimanguillo, Macuspana. Y los cuatro primeros es donde coinciden con la mayor cantidad de delitos en el Estado. La que sigue, por favor. En la incidencia delictiva se han tenido en la presente administración 35 agresiones a autoridades, una a fuerzas federales y 34 a fuerzas estatales, 786 homicidios dolosos, de los cuales 526 están vinculados a delincuencia organizada. Y ahí están los municipios en los cuales se presentan estos. Ahí se adiciona a los cuatro anteriores donde tienen la mayor cantidad de población. Cunduacán, que es un municipio donde también se ve la presencia de delincuencia. A continuación, el sistema penitenciario. El Estado cuenta con un centro de reclusión federal y ocho estatales, donde la capacidad es importante, 5.627 espacios, y tiene actualmente una población de 2.239 personas privadas de la libertad, con una cantidad de custodios que les permite atender eficientemente sus tareas en este sistema. En cuanto a fuerzas de seguridad presentes en el Estado, operando en el Estado, tenemos que Tabasco cuenta con tres coordinaciones regionales. Tabasco 1, que está en color verde, Tabasco 2, en color azul, y Tabasco 3, en color amarillo. Son las tres coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. En estas coordinaciones estamos trabajando tanto fuerzas federales como estatales y municipales. El despliegue que tenemos por parte de Sedena, 2.565 hombres, de los cuales 644 son operativos. SEMAR, 1.314, de los cuales 568 operativos. Guarda Nacional, 1.448. Estos hacen un total de 3.875 hombres que están en apoyo a las operaciones, y 2.660 que están destinados al despliegue operativo del Estado. Ahí se adiciona la policía estatal con casi 7.000 hombres, y la policía municipal con casi 3.000, haciendo un total general de 15.226 elementos en apoyo a las operaciones, y 12.563 fuerzas destinadas en el despliegue operativo. Estas fuerzas han asegurado, en la presente administración, 141 kilogramos de marihuana, más de una tonelada y media de cocaína, 108 kilogramos de cristal, 317 detenidos, 579 vehículos terrestres, 6 embarcaciones, una aeronave, 172 armas, este es el esfuerzo que han hecho las fuerzas federales en coordinación con las estatales. Muchas gracias.